Música Básicamente en la zona hay una alta militarización Donde llega una empresa ya sea extractiva o ya sea productiva con él llega el conflicto Quiero llevar una estrategia para sacar la guerrilla Pedimos que nos digan con claridad hasta donde quieren y pueden llegar en asegurar el derecho que los campesinos tienen a retornar Masacres, asesinatos selectivos, desapariciones, violaciones y hurtos Son algunas de las estrategias usadas por actores armados legales e ilegales para obligar a individuos y comunidades enteras a dejar sus tierras En algunos casos, incluso con la participación de empresarios y multinacionales Durante los últimos años, se ha comprobado la participación de funcionarios públicos que constataron el abandono de las tierras para posteriormente retitularlas a nombre de los usurpadores Las víctimas son afrocolombianos, indígenas y campesinos que han sufrido el despojo de entre 5 y 10 millones de hectáreas Presentaremos al Congreso un proyecto de ley de tierras y aceleraremos los mecanismos de extinción de dominio para que las tierras que el Estado les ha incautado a los criminales y las que les vamos a incautar regresen a las manos campesinas Si ustedes hacen una mirada histórica a Colombia Colombia tiene más de 5 millones de personas desplazadas tiene más de 60 mil personas asesinadas bueno, tiene por lo menos 16 mil desaparecidos forzados han ocurrido masacres y obviamente que hay una deuda histórica con las víctimas en Colombia A los que de verdad las trabajan con vocación y con sudor En Colombia ya había un marco legal para la asistencia a los desplazados que era la ley 387 del año 97 es decir, 15 años antes de la ley de víctimas y de restitución de tierras ya había un marco legal Ese marco legal había sido objeto de revisión de la Corte Constitucional y había algunos avances en materia de asistencia a los desplazados Ahí ya empieza el problema de la ley de víctimas y restitución de tierras que la mayor cantidad de víctimas del país, que son los desplazados no sienten que la ley les esté aportando nada Pero digamos que desde el punto de vista institucional es importante que haya una ley de víctimas que establece un catálogo de los derechos de las víctimas conforme a la Constitución y conforme al derecho internacional La ley de víctimas y restitución de tierras se ha empezado a implementar a partir de la creación de la institucionalidad necesaria para el desarrollo de todos los aspectos considerados en la ley Sin embargo, son muchos otros los aspectos y políticas que deben ser consideradas por el gobierno colombiano para alcanzar un verdadero impacto con la ley Uno de esos aspectos es el modelo de desarrollo implementado en el país Uno ve enfrentado un modelo económico de desarrollo en contravía de un modelo de reconocimiento de derechos de víctimas y de supuesta restitución de tierras A mí me parece que ahí es una presión de los empresarios y de muchas multinacionales de invertir en Colombia y para poderlo hacer sin presión necesitan legalizar el despojo legalizar las tierras Es decir, que aquí en Europa no se vaya a cuestionar los biodíceles que vienen de Colombia con el argumento de que en esas zonas se hicieron masacres se desplazaron personas, se asesinaron Porque recordemos que quien es hoy presidente también hizo parte del antiguo gabinete de gobierno Segundo, es un fortalecimiento y una perfección de las políticas que venían abanderando la administración anterior Es decir, la seguridad democrática con todos los impactos en el aumento de la militarización en el país que ha tenido Y segundo, la confianza inversionista para asegurar así lo que el nuevo presidente llama la política de prosperidad democrática A pesar de que analistas coinciden en que Colombia tiene uno de los mejores marcos legales para atención a desplazados No será una labor sencilla restituir la tierra a las víctimas En un contexto en el que el conflicto armado y la presencia de grupos paramilitares en gran parte del país continúa dejando sin garantías a las víctimas que quieren volver a sus tierras Del 2007 a la fecha han sido asesinados más de 1.500 líderes de desplazados Jueces de restitución de tierras han dicho que ha habido amenazas contra los jueces que todavía no han proferido una sola sentencia Entonces obviamente que no hay condiciones de seguridad Nosotros lo dijimos frente a la ley de justicia y paz Y lo decimos frente a la ley de víctimas y la ley de tierras son leyes de posconflicto Si el conflicto se mantiene eso va a ser una quimera va a ser simplemente un manejo mediático y obviamente pues vamos a ver imágenes de campesinos con camisetas blancas devolviéndose a la tierra, etc. y luego los vamos a ver como aparceros o vendedores de tierras o muchos desplazados nuevamente Si no hay políticas de fomento pero si no hay seguridad para el retorno si la gente no puede cultivar, producir la tierra si no va a tener vivienda rural o lo que sea pues difícilmente también la gente va a retornar Hay zonas del país donde habían veredas enteras que fueron borradas y hoy hay solamente palma africana Buenas noches El presidente Juan Manuel Santos sancionó en las últimas horas la ley de víctimas que permitirá reparar económicamente a por lo menos 25 mil familias afectadas por la violencia No se restituyen bienes es decir, no se restituyen ni vacas, ni animales ni cultivos agrícolas ni las casas Muchas zonas fueron incendiadas fueron totalmente desaparecidas lo que la gente tenía los bienes o en veredas enteras desaparecieron las escuelas, etc. Entonces al no restituir bienes pues y solo restituir la tierra ya la gente tiene problemas Tanto Naciones Unidas como varias organizaciones nacionales e internacionales han señalado que la política de restitución de tierras puede convertirse en una política para la legalización del despojo También existe riesgo de que se usen los procesos de restitución para no dar respuesta a procesos anteriores a la proclamación de la ley Las tierras buenas que son las tierras donde hay grandes explotaciones agropecuarias ganaderas palma flores banano cacao bueno caña de azúcar biocombustibles que llaman ahora que son agrocombustibles etc. pues o donde hay proyectos mineros petroleros hidroeléctricas esas tierras van a aparecer con dueño que se van a reputar de buena fe es decir va a decir no, yo soy un palmero yo tengo créditos con los bancos yo tengo producción yo mando aceite de palma a Europa a Estados Unidos a Canadá etc. tienen declaraciones de renta tienen papeles de la producción tienen sus empresas registradas ellos van a decir no, yo soy legal ¿no? yo estoy aquí estoy produciendo entonces ¿cuál es la solución que da la ley? la ley dice que hay que respetar esos procesos productivos y que el campesino restituido tendría que asociarse o hacer un contrato de arrendamiento con el despojador que se dice de buena fe tener la tierra si no se puede retornar o bien porque no hay condiciones de seguridad o no se puede retornar porque la tierra está siendo explotada y hay poseedores de buena fe podría venir una darle tierra en otra parte o darle una compensación económica pero al final todas las tierras van a quedar legalizadas porque los poseedores van a tratar de hacer valer sus derechos ahí hay que distinguir eso es decir una cosa es legalizar los títulos clarificar los títulos de los campesinos que están ocupando tierras y otra cosa es restituir la tierra de los desplazados nosotros es quejarnos y quejarnos al gobierno que dice que ya nos ha entregado el territorio y eso es mentira hay que en el caso de la finca de la Europa en el caso de las pavas en muchos de estos casos que tienen que ver con el tema de las tierras en Colombia los campesinos no quieren que haya procesos de restitución porque es que los campesinos ya tienen derechos sobre esa tierra entonces si yo soy beneficiario de una adjudicación de tierras por reforma agraria pues lo que tienen que hacer es entregarme la tierra y no someterme a un proceso de restitución para que un tercero diga que es el dueño de buena fe es decir podría utilizarse de mala fe la restitución de tierras para quitarle la tierra a los campesinos escepticismo por supuesto existe porque venimos de administraciones que se han comprometido realmente con la violación de derechos humanos y con la creación de mantos de apariencia pero en la sociedad civil sigue estando el deseo y el compromiso de seguir trabajando desde los mecanismos pacíficos por la construcción de unas agendas y de unas metodologías y unas políticas distintas no ha habido restitución de tierras es decir hay 20 mil peticiones de personas que quieren restitución de tierras es lo que hay hasta ahora están en el procedimiento administrativo y han empezado a presentar las primeras demandas de restitución pero eso es insignificante el gobierno ha priorizado 400 casos para los próximos dos años pero sobre un marco global de 20 mil casos 400 son creo que el 2% por supuesto que mucha gente va a beneficiarse de la restitución de tierras la pregunta es cuántas víctimas se van a beneficiar se van a beneficiar